Hola a todos, bienvenidos a la variedad, les saluda Sigukum Estamos en la misión de Supernova 12 de daño por trancazo, son potentes estas cosas, son bastante potentes Bueno, como vamos a jugar esta misión Pues estos después de reparar que se vengan acá Vamos a hacer unos cuantos manquitos de estos Estos que se vengan acá Necesitamos ponerle un laboratorio a esto, este que ya tiene Esta vamos a usarla para que nos dé información de dónde están los enemigos Estos inútiles, que no se les olvide que tienen que hacer algo acá Un bunker para defender Bueno, acá hay más plata Este va a ser número 7, este va a ser número 8 Vamos a hacer dos extras La verdad que solo necesito estas No necesito gran cosa Aquí como no hay detectores puedo hacer lo que quiera Este nos va a decir cuando venga la gente Necesito man, necesito que se acabe en eso Ya está Que se vayan Que esto siga siendo, no cabe un Marauder Oh, ya tiene que venir a atacar Vamos a necesitar otra ahí Está defendiendo como un campeón eso Todavía tenemos algo de tiempo Bueno, caía detectores, veis Hay que cuidar que no revienten Y una Oh, que Uh, casi revientan Uh, no logramos vender eso Queremos que destruyan La única que nos queda Vamos a todas acá Vamos a hacer nuevas ¿Cuánto queda? 200 Uh, tiene mucho eso Uh, tengo la regeneración La regeneración rápida esa Oh, solo esto quedó Entonces necesitamos Otro parín de marines ahí Unas doctoras también Aunque antes de hacer todo eso Voy a poner otras banshees en fila Esto lo tenemos que terminar Tan rápido como se pueda Ya Oh Ahí está Ahí está, hoy sí los agarramos a tiempo Unos agarramos a tiempo que salieron nuevas vamos a poner otras nuevas vamos a mandarlos por el artefacto, aunque la verdad ni lo necesitamos venga venga para acá hasta que se quede aquí ahora vamos a hacer unos despelotes tengo que atacar primero a los antiaéreos vamos a quitarle el detector, perdimos a una importante reventar a todos los antiaéreos tenemos más a ver le falta 100, ah este necesito estos pueden hacer otros dos más, este también puede hacer un par y más de cosas mientras nos la rifamos acá podemos acercar más la casa cuando le quedan 150 todavía podemos, todavía podemos sacarle el jugo a eso ya que estamos camuflajados podemos hacer eso podemos salvar a esta, esta hay que salvarla también ya nos vamos este ya es suficiente ya nos vamos acá nos vamos joder, ya me estoy quedando sin energía vamos a sacar un par de cosas de estos que se puede, ya no puedo sacar más, no, ya no puedo bueno, entonces vamos a hacer esto entonces vamos a alistar para más tropas la verdad es que solo necesito más banshees este que venga a ver acá necesito una reparación rápida bueno, ahora conseguir más suministros oh, creo que va a perder, uh, casi lo pierdo voy a hacer más de esos ya que estamos puede hacer un vamos a camuflajarnos un ratito ya se siente podemos ir acá a ver que hay 200, 300, 600 se necesita una ah, ya perdimos esa pobre banshees no importa oh, de regreso ya debería estar haciendo más banshees no sé por qué no estoy haciendo más banshees es que acumule tanto dinero sin darme cuenta voy a tener que hacer más a ver 400, le queda un montón a ese 200, sí, sí dos mulas necesito aquí y uno acá y que éstas empiecen a hacer lo siguiente entonces se ve mal de que acá había navis joder me tienen bien visto bueno, ahora estos inútiles que se encarguen de curarme control, falta ay dios, vamos a necesitar otra mula para terminar eso rápido está a punto de terminarse listo, se terminó justo a tiempo vamos a sacar más ese quiero que se ponga acá esos muchachos quiero que empiecen a agarrar esas nuevas banshees las necesito acá ven hacia mi equipo equipo de macizos y se acabe esto y nos fuimos nos podemos poner turbios cuanto le falta a ver 60, 220 voy a necesitar otro ahí aquí voy a necesitar otra mula también bueno terminamos eso vamos por este como va ya tenemos que irnos ya que me puedo ir acá a ver que lo pienso y después no, ahí estamos bien vamos a ponerle acá vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo acá qué pasa con mi fábrica uuuh casi vuelan pedazos mi fábrica oh estos locos están están rearmando su base acá miren espero que fueran a hacer estos desarmados a ver aquí hay 200, 400 necesitaría uno en cada punta pero no me alcanza pero no me alcanza para todos bueno ahora aquí hay algo hay algo a tomar en cuenta es que hay unos cuantos templarios altos templarios acá muy bien esto potente ya me alcanza para la otra punta que dije que necesitaba también ahi estamos ahi están esos datos templarios oh no 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 yo y ahí se va templario pedorro Ahí está Uff, ahí está Con eso terminamos 23 minutos Victoria en Supernova Con todos los artefactos Like, suscríbanse y nos vemos hasta mañana